¡Evo no está solo, carajo! ¡Evo no está solo, carajo! La verdad es que estamos muy tristes por el golpe de Estado a nuestro hermano Presidente Evo Morales. ¿Cómo está la familia? ¿Han podido comunicarse? Acá me dicen que todavía están llegando. Sí, están muy tristes, están muy amargados y la verdad que no sé qué decir. Muy bien, compañeros. Les quiero agradecer este apoyo que está brindando mi hermano Evo Morales. Estamos viviendo el golpe de Estado por estos señores que tratan de apoderarse nuevamente en nuestro país. Yo siempre digo, el campesino boliviano tiene una tolerancia. Hoy día le salió el indio al campesino. Y cuando al campesino le sale el indio es otra cosa. Y ojalá que no corra sangre en Bolivia, esperemos eso. ¿Qué está pasando en el interior? ¿Hay quemas, hay persecuciones, hay muertes? Mira, Bolivia desde que empezó o antes de que empiecen las elecciones, hubo persecución. Ya hubo persecución. Nosotros como bolivianos ya sabíamos lo que iba a pasar. Porque gane Evo o no gane Evo, esto se iba a producir. Nuestros bolivianos están sufriendo. Te digo que ha habido persecución, ha habido maltrato a las mujeres de Pollera, que ustedes saben muy bien y lo han visto. Y Bolivia se cansó. El campesino de Bolivia se cansó. Y ahora repudiamos este golpe de Estado. Lo mismo está haciendo la derecha, derramando sangre boliviana. Nosotros desde acá estamos muy tristes y llora, llora el pueblo boliviano. Pero estamos con el hermano Evo Morales y desde aquí le vamos a hacer brindar nuestro apoyo. Siempre vamos a estar con él. Para nosotros sigue, siempre va a ser nuestro presidente. No te vamos a dejar solo, hermano. ¿Qué tipo de acciones están sufriendo? Están siendo reprimidos por la policía que le dio la espalda al presidente.